Por la tendencia me dejo llevar en el sentido un poco más informal, unos pantalones vaqueros, un cuello vuelto con una americana, una camiseta, pero en cambio en el aspecto formal me dejo llevar menos. Tengo muy claro y muy definido mi estilo y no creo que haya que irse mucho de lo que uno sabe y de lo que está seguro. En la sencillez está la elegancia y cuando tú vas a un sitio y no tienes que llamar la atención, pero por tu forma de ser y de actuar y de moverte ya se ve la elegancia, puedes ir con un traje azul liso. Al final mi estilo ha evolucionado bastante, yo vengo de Sevilla, de un entorno muy clásico y voy evolucionando a raíces que me voy viendo, en Nueva York, en Londres, en París.